Mi nombre es Flint Loco, y siempre he querido inventar algo increíble. ¡Auto volador! Así que cuando mi ciudad se vio en problemas, supe que era mi oportunidad de demostrarles de lo que era capaz. Conversión de agua en comida. ¡Soy Sam Chispas! Parece que las cosas en su agujo... ¡Soy Sam! ¿Oh? ¡No! ¿Sabes lo que eres, Flint Loco? ¡Eres un revoltoso! ¿Por qué no puedes ser como mi hijo Cal? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y cuando creí que mis días de inventor habían terminado... ¡Realmente funciona! ¡Me encanta! Por primera vez en mi vida, todos aman algo que yo hice. Yo quiero unos waffles. ¡Carte! La gelatina es mi favorita. ¡A la orden! ¡No hay buena! The Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. ¡Mamma mía! ¡La máquina tiene mente propia! Entrarán al epicentro de una tormenta perfecta de comida. ¡Primad sí! ¡Parte! Para probar la aventura. ¡Prin! ¡Aaah! ¡La pizza nos está persiguiendo! ¡Debo detener la máquina! ¡El destino del mundo depende de mí! Lluvia de hamburguesas. Hijo, ¿puedes decirme que tienes esto bajo control y que no terminará en un desastre? ¡Lo tengo bajo control y no terminará en desastre! Está a punto de aplastarlos una mazorca gigante. ¡Oh, no!